Bueno, en este bloque ya luego de la tanda vamos a trabajar un poquito, dejamos secar, como ven ya ahora no hay tanta agua depositada en el trabajo y lo que les mostraba es que se aclaró bastante, ¿no es cierto? Al trabajar con el acrílico acuarelado el color se aclara mucho cuando seca, por lo tanto lo que vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar un poquito más en detalle, con la pintura ya un poco más pura, ¿sí? con más consistencia en cada flor, ¿sí? Entonces, a las que queremos, ¿no? definir mucho porque algunas, quizá estas por ejemplo me gusta que queden así como integradas al fondo, como que están en un plano posterior, más atrás, a estas lo único que yo les agregaría es un poco de luz con blanco, ¿sí? Entonces ahí reforzamos las luces, pero no las paso a un plano principal, sino que las dejo en un plano más atrás. También lo que vamos a hacer con el gris de paint, seguimos trabajando con los mismos colores, nada más que vamos a trabajar más puros los colores y con mayor intensidad. Entonces, por ejemplo, vamos a reforzar la parte de los verdes, ya estamos trabajando con más gris de paint en la mezcla, haciendo algunos detalles más delicados en las flores. También creando fondos más oscuros. Bueno, entonces vamos reforzando los verdes. Podemos ir creando más ramitas, ¿sí? Jueguen un poco con los colores. Fíjense que se van haciendo mezclas que quizás nosotros no queríamos provocar y queden lindas. Y si no quedan lindas, eso les cuento, que en el momento, como estamos trabajando con la pintura muy acuarelada, en el momento ustedes pueden agarrar una servilletita y retirar lo que no les gusta, ¿sí? Entonces eso también nos da como la posibilidad de jugar un poco más y no estar tan atados siempre que todo nos tiene que quedar bien en el primer intento y perfecto. No es así. Esto yo lo voy a dejar un poquito en suspenso porque lleva muchos pasos, ¿sí? Les quiero mostrar un poquito cómo fueron las terminaciones. Así que voy a adelantarme en algunas de las que están ya más avanzadas. Sí, podemos poner un poco de blanco. Y cuando ya nos parece que con la pintura estamos bien, estamos listas, yo le di unos toques con dimensional. A ver si podemos lograr, ahí va. ¿Sí? Reforzando las luces. Fíjense cómo gana en volumen. También pueden utilizar un dimensional en algún tono similar de los que usamos en la base. Esto lo realza muchísimo, le da más interés y el toque final se lo da al barniz que hace que todos los colores brillen, levanten. Pero recuerden, lo que es muy importante en esto es que vamos a tener que reforzar varias veces al estar trabajando con el acrílico acuarelado, vamos a tener que reforzar los verdes, vamos a tener, o sea, nos vamos a ir del cuadro, cuando volvamos se va a apagar un poco, entonces vamos a tener que seguir trabajando. Es un trabajo para hacerlo bien, tranquilos. Yo ahora voy a volver al terminado para mostrarles algunos detallecitos más. Bueno, listo, entonces miren, acá les muestro el terminado como para que vean un poquito más los detalles. Gustavo le va a hacer un primer plano para que lo puedan observar. Pero ya les digo, es mucho trabajo y superposición. No es difícil, sino que hay que trabajarlo bastante. Bueno, les cuento que estoy viajando este 23 para la Convención Internacional de Pintura y Manualidades en Colombia, que es del 27 al 30 de abril. Así que allí estaremos con un grupo de profes acá de Argentina, realizando unos hermosos proyectos, seminarios de 6 horas y también vamos a estar en un stand realizando estos trabajos tan lindos de hágalo y llévelo, que en un ratito pueden hacerlo, sentarse y llevarlos. Así que bueno, esperamos que las que están cerquita o por allá nos vayan a visitar, nos vean y puedan tomar algunas de las clases. Así que bueno, un saludo grande y a la vuelta les cuento las novedades.